A través de esos procedimientos, como también otros procedimientos físico-químicos, se realizará la excreción. Comenzamos entonces con nuestra actividad. Como siempre, nosotros por cada una de las diapositivas colocamos el objetivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Expresará los siguientes términos y conceptos. Cuando hablamos de expresará, hay la expresión verbal, hay la expresión escrita y también hay expresiones por señas, obviamente. A veces movemos la cabeza diciendo que no sabemos o ponemos una cara que dice que no saben, cuando obviamente están dando un examen en forma presencial y o en forma oral. Entonces, ¿qué es la distribución del fármaco? Es el proceso por el cual un medicamento o fármaco llega a diferentes regiones de nuestro cuerpo, gracias al sistema circulatorio y a su fijación con las proteínas. Si no estuviera fijado a las proteínas, difícilmente el fármaco llegaría a ninguna parte. Se quedaría directamente dentro del sistema circulatorio y no podría llegar a diferentes partes del sistema circulatorio y también de todo nuestro organismo. Para lo que gracias a diferentes mecanismos llamados de difusión, la distribución tiene el mecanismo de la difusión, que están coadiubados, como hemos dicho ya el día de ayer, por la presión arterial como forma importante, pasa nuevamente a las diferentes membranas celulares. También pasa a los espacios intersticiales a través de las paredes de los capilares y también a través de los poros o los espacios llamados intersticiales, llegando así al líquido intersticial y a los órganos blancos. Entonces, esta es una de las partes importantes en el proceso. ¿Cuál es el significado del término y, en este caso, el concepto del volumen de distribución? Que se lo conoce como V mayúscula, D minúscula. Y es la variable que relaciona la cantidad que tiene el fármaco y que existe en el organismo respecto al agua corporal. Y esta cantidad que va llevada por el agua, hacia las estructuras del agua corporal y su concentración en la sangre o en el plasma. Por lo tanto, existen dos espacios para el volumen de distribución. El llamado extravascular y el llamado intravascular. Estos dos espacios están claramente determinando la concentración en la sangre o en el plasma o la concentración en el espacio intersticial. Y, obviamente, para que esto suceda, no puede estar el fármaco fijado a ninguna substancia. Entonces, para hacer esta variable, el fármaco no puede estar fijado, por ejemplo, a las proteínas plasmáticas. Los fármacos pueden estar distribuidos, lamentablemente, no proporcionalmente. En el espacio vascular, las concentraciones son relativamente bajas. Y en el espacio extravascular, en las concentraciones son generalmente muy altas. En otras palabras, en el espacio vascular, todo el tiempo está circulando y su concentración es relativamente baja. Y en el espacio extravascular se está quedando y, por lo tanto, la concentración es muy alta. El término de depuración o aclaramiento, todavía estamos manejando la edición 14 para esta oportunidad. El aclaramiento es un fármaco. Cuando se va a producir el aclaramiento de un fármaco, es el factor que predice el rango, el espacio, los límites de eliminación del fármaco en relación con su concentración plasmática. O sea, cuánto existe de la posibilidad de salirse el fármaco y se lo mide en la diferencia entre lo que está a nivel de la concentración plasmática y lo que va disminuyendo de su concentración plasmática. Y obviamente está de acuerdo con la sumatoria de la velocidad de eliminación del fármaco a través de diferentes órganos. El hígado se encarga también, a través de procesos de biotransformación, que los vamos a ver, se encarga de sacarlo del organismo. El riñón también a través de la excreción. Recordando que el riñón tiene un mecanismo de reabsorción tubular. Y hay que tener cuidado porque en la reabsorción tubular no puede haber mecanismo de excreción. En la secreción tubular, obviamente. Lo mismo pasa con el hígado. Los pulmones, nosotros respiramos y excretamos a través del aire del pulmón. También los gases, porque obviamente no podríamos excretar clavos a través de nuestra respiración. Y otros sistemas menores que hemos expresado, como por ejemplo los de la piel. El término eliminación tiene dos acepciones importantes. Se puede eliminar la acción de un fármaco a través de la biotransformación o a través de la excreción. Biotransformación se realiza dentro de nuestro organismo. Y excreción es que se lo ha sacado de nuestro organismo. No son dos procesos iguales, son diferentes, conceptualmente hablando. Por lo tanto, se produce a través de procesos de biotransformación o excreción, mediante el cual el fármaco es metabolizado cuando estamos haciendo biotransformación. Y por lo tanto, en general, no siempre, en general es inactivado. Al estar inactivado, por lo tanto, termina su acción farmacológica. O, en el caso de la excreción, es llevado al exterior de nuestro cuerpo, es excretado, y por lo tanto, desaparece su acción farmacológica. Y hay que tener cuidado. Desaparece la acción farmacológica porque cuando veamos farmacodinamia, veremos que la acción farmacológica es un efecto de biofase, es un efecto de entrar en contacto el fármaco con el receptor. Y, obviamente, si ya no hay el fármaco, no puede haber el contacto. Pero hay que tener mucho cuidado porque no siempre desaparecen sus efectos farmacológicos. Cuando estemos viendo el tema de farmacodinamia, veremos las diferencias entre acción y efecto farmacológico. Para poder entender cómo se elimina, tenemos que ver que existen mecanismos de eliminación importantes, pero, además, la eliminación tiene que ver con que su capacidad de eliminarse está limitada. Y esta capacidad de eliminarse es de orden mixto y que tienen los órganos, todos nuestros órganos pueden eliminar desde las células de nuestros intestinos, un fármaco, inactivarlo o excretarlo. Y esto está determinado por la dosis, o sea, la cantidad de dosis que yo le doy y la posibilidad que tiene de acumularse la sustancia en el organismo. Y cuando la cantidad de dosis que yo le doy, cuando veamos vida media, vamos a ver que existe una fórmula de cuatro veces la vida media, hasta cuando se da en ese espacio de cantidad y tiempo, no pasa demasiado, pero si empezamos a dar más allá de cuatro veces la vida media, se produce el fenómeno de saturación. También está determinada, obviamente, por la cantidad de la sustancia que le estamos dando, en este caso el fármaco o el medicamento, y la velocidad con que estamos dosificando. Y cuando la cantidad es grande y la velocidad está disminuida, inversamente proporcional, en ese caso se produce el fenómeno de saturación. También existe la posibilidad de que tengamos la eliminación dependiente del flujo. O sea, en el caso de eliminarse el fármaco, salirse de nuestro organismo, tiene que ver con el flujo. Y este flujo está determinado, obviamente, por el flujo sanguíneo, que llega hacia el órgano. En el sistema, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, lamentablemente no hay gran vascularización, y por lo tanto llega la sustancia, puede acumularse, puede saturarse, pero va a ser difícil que salga, porque la vascularización del sistema de la piel a nivel del tejido celular subcutáneo no es, lamentablemente, de alta velocidad. Y por lo tanto, el flujo sanguíneo es el principal determinante de la velocidad de eliminación. Cuando un órgano, por ejemplo, el riñón, tiene una gran cantidad de flujo, es el encargado importante, el más importante, de producir el proceso de eliminación. A mayor flujo, mayor posibilidad de eliminación, pero recuerden siempre que un fármaco, para estar eliminado, no puede, sino estar en condición de libre, quiere estar, no está unido a las proteínas plasmáticas. Mientras el fármaco sigue unido a las proteínas plasmáticas, no se elimina. Y su capacidad, su posibilidad de estar más fuertemente unido o menos fuertemente unido, el porcentaje de unión, la capacidad de la unión, es la que determina si el fármaco va a ser eliminado o no va a ser eliminado. Como decíamos, excreción conceptualmente significa el mecanismo por el medio el cual diferentes sustancias, a todas las sustancias que están en contacto con todos nosotros seres humanos, les llamamos xenobióticos, como hemos visto en los conceptos el día de ayer, son eliminados del cuerpo, terminando así su acción farmacológica, pero no siempre volvemos a repetir su efecto farmacológico. La velocidad con que se excreta una sustancia está determinada en general por el concepto de vida media, que lo vamos a también ejemplificar. Ahora pasamos a ver las condiciones para que se realice el proceso de distribución y el proceso de redistribución. O sea, quiere decir que puede primero distribuirse y luego se va a redistribuir, quiere decir, va a ir a ubicarse en especial a un lugar casi definitivo. Por ejemplo, los barbitúricos se van a distribuir en todo nuestro organismo, pero se van a redistribuir y van a ingresar y se van a quedar y por eso tiene el problema de sus efectos farmacológicos que tienen que ver tóxicos, porque se está concentrando demasiado en algún lugar y por lo tanto tiene conflictos en su administración. Es por esto que para que un fármaco pase a los diferentes compartimientos y actúe en el lugar donde se lo necesita, llamado órgano blanco, debe estar siempre disuelto. No puede estar unido a las superficies celulares ni a las macromoléculas, los receptores, las proteínas. En general, el más importante es la albúmina y también puede ser de pequeño peso molecular y no estar ionizado. Además, la zona debe tener un flujo sanguíneo adecuado, que no lo tiene, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, donde se concentran, como vamos a ver, los barbitúricos. Y para esto, los órganos blancos puedan recibir, si tiene buena vascularización, si no está unido a la proteína, los órganos blancos pueden recibir mayor cantidad de fármaco y producir la acción farmacológica. Mientras hay condiciones generales, hay condiciones específicas. La unión a las proteínas plasmáticas nos permite a nosotros entender también el concepto de llamados sitios de unión inerte. Quiere decir que no solo se unen a las proteínas plasmáticas, sino también pueden unirse a otros sitios. La mayor parte de los fármacos pueden unirse dentro y fuera del compartimiento vascular al albúmina y a otras proteínas plasmáticas que no son proteínas receptoras. Quiere decir, cuando no eres receptor, no hay acción farmacológica. A estos sitios de unión, de fijación, se los llama inertes. Entonces, cuando el fármaco se une a la albúmina, pero no produce acción farmacológica, en ese momento estamos hablando que ese lugar donde se ha unido es un lugar inerte, no produce acción farmacológica, que hay que diferenciarlos de cuando se une hacia los receptores. La unión con la albúmina influye en todo el proceso de distribución del fármaco dentro del organismo y determina qué cantidad de fármaco queda libre. Y este fármaco libre está dentro de la circulación y al estar dentro de la circulación puede actuar y también, obviamente, puede metabolizarse. Actuar produce la acción farmacológica. Puede metabolizarse, puede haber ingresado un fármaco inactivo, como vamos a ver en biotransformación, puede haber ingresado inactivo y al metabolizarse se vuelve activo. Puede haber ingresado totalmente activo y para metabolizarse se vuelve totalmente inactivo. Entonces, existen muchas combinaciones que las vamos a ir viendo. Otra de las condiciones específicas es el tamaño molecular, que determina, obviamente, el peso molecular que tiene el fármaco. Si este es bajo, atraviesa por las membranas y por el acto de filtración, generalmente, a nivel del proceso renal. Si es de mediano o alto, es hipocoliposoluble, tiene que hacerse a través de transporte activo. Y transporte activo significa, obviamente, gasto de energía, mientras que la filtración no tiene gasto de energía. Pero si el peso molecular es muy alto, no llega a atravesar las membranas y se queda indefinidamente en el torrente sanguíneo hasta que se produzcan los procesos de metabolización. Es el caso de los fármacos unidos, obviamente, a la albúmica. Otra condición específica es su liposolubilidad. Está dada por el grado de ionización de un fármaco y las moléculas son más liposolubles y no están ionizadas, se difunden fácilmente a través de las membranas. Mientras que las moléculas hidrosolubles, que sí están ionizadas, se hacen más polares y no se difunden a través de las membranas. No pueden salir de los espacios. Esta ionización está determinada por el pH del medio y al ser, si el pH es o muy ácido o muy básico, será mayor la posibilidad de su ionización y, por lo tanto, será difícil su liposolubilidad y su salida de los espacios a nivel celular o a nivel de los espacios intravasculares intersticiales. La gran mayoría de los fármacos son, por esas características, son ácidos y bases débiles y difunden relativamente fácilmente en los territorios. La otra condición específica, obviamente, es el flujo sanguíneo, que está determinado por la velocidad con que las moléculas de un fármaco son distribuidas en un tejido específico y aparece el término de eficacia. La eficacia con que se mantiene la gradiente de concentración entre la sangre y los tejidos, entre la sangre donde va a ser distribuido, redistribuido en los tejidos, esta distribución está determinada también y esta velocidad por el flujo sanguíneo, como hemos dicho. A este pasaje de un lado al otro con más o menos lentitud, más o menos rapidez, se le llama eficacia en el flujo sanguíneo. Por lo tanto, la concentración se alcanza más rápidamente el equilibrio entre la cantidad del fármaco que está en la sangre y la cantidad de fármaco que ha llegado a los otros espacios y a los órganos. Y por lo tanto, si se tiene un flujo sanguíneo elevado, por ejemplo, el hígado y riñones, será que rápidamente existe un equilibrio a nivel del hígado, a nivel de los riñones y por lo tanto, un bajo equilibrio, quiere decir, habrá mayor concentración en general en el espacio vascular que en el tejido celular subcutáneo. La otra condición específica es la solubilidad tisular y es cuando un fármaco se une a las células de los tejidos orgánicos y se disuelve. O sea, se une a las células y se disuelve. Cuando se disuelve, alcanza importantes concentraciones, quiere decir, se está quedando allá, pero si el tejido es muy extenso, cuando es muy extenso el tejido, tarda obviamente en este proceso de distribución y no alcanza concentraciones muy altas. Podemos expresarlo en general cuando hablamos de los anestésicos, los gases, hablamos la concentración en el tejido celular subcutáneo, comparativamente con el sistema vascular, intravascular, habrá concentraciones que son lamentablemente concentraciones bastante más bajas que en el tejido o en el espacio intravascular. ¿Cuál es otra condición específica? Es la capacidad de atravesar las membranas y está dada por el tamaño molecular y la liposolubilidad de los fármacos. Es inversamente proporcional a su tamaño molecular y directamente proporcional a su liposolubilidad, lo que es una obviedad. Cuando sea para pasar las membranas tiene que ver el tamaño molecular, la liposolubilidad y obviamente es inversa y directamente proporcional. Bien, ahora indicaremos cuáles son los factores que son necesarios para la terminación de un efecto farmacológico. Para que desaparezca un efecto farmacológico depende de la biotransformación, de la excreción y de la eliminación de un fármaco que le llamamos aclaramiento o depuración. Esto se produce cuando la concentración en la circulación baja al 50% y por lo tanto está relacionado con la vida media, llamada semivida, estaba llamada semivida en la edición anterior, hoy día vuelve a llamarse vida media porque es el concepto más importante del fármaco y lo veremos a nivel de la biotransformación. Enunciará las características de la biotransformación. Un fármaco puede ingresar activo o inactivo al organismo y al biotransformarse puede aumentar, disminuir, terminar o cambiar sus efectos farmacológicos en efectos que sean benéficos por un lado o efectos que sean tóxicos. De esta manera se produce la biotransformación de un fármaco actual y al actuar cambia la característica del fármaco dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son las características y las diferentes vías? La vía renal es la más importante de excreción, los fármacos eliminan el organismo por mecanismos llamados mecanismos renales, la filtración glomerural depende de la presión sanguínea y la secreción tubular se produce por mecanismos de transporte activo en el sistema renado. La reabsorción tubular no es un mecanismo de excreción porque evita que se eliminen las sustancias de alto grado de liposolubilidad y depende del pH del medio urinario. Los ácidos débiles son excretados más rápidamente en la orina alcalina y las bases débiles en la orina ácida porque obviamente no se van a producir los mecanismos de polarización y por lo tanto va a haber mayor facilidad o menor facilidad de excreción. La vía hepática es la vía más importante de biotransformación. Los fármacos y sus metabolitos luego de biotransformarse son excretados llevados hacia la bilis y de allí hacia el intestino y salido a través de las heces. esta parte no ionizada vuelve a absorberse y conforma la llamada circulación entero hepática. Es sacado del organismo a través de la bilis hacia el intestino y el intestino otra vez cuando existe esta circulación entero hepática vuelve otra vez a meter a la substancia al fármaco o al medicamento a nuestra circulación y otra vez a su acción farmacológica. Los fármacos excretados o sus metabolitos son detectados obviamente a nivel de las heces. A nivel digestivo en la luz gástrica intestinal se secretan medicamentos en forma activa todo el tiempo y estos son reabsorbidos o excretados sacados del organismo de acuerdo a los cambios de pH en cada una de las secciones del tubo digestivo. Estos fármacos excretados o sus metabolitos obviamente son decretados a nivel de las heces. A nivel pulmonar la vía más importante de excreción es de los gases de los líquidos volátiles porque existe el alcohol por ejemplo es un líquido volátil se volatiliza por medio de la llamada perspiración perspiración es el contacto de nuestra respiración con el medio ambiente y por lo tanto le lleva al medio ambiente el contenido de nuestro acto de respiración y a esto le llamamos perspiración. Existen vías menores por ejemplo la vía del sudor la vía de la saliva la leche y por estas vías se eliminan pocos fármacos. La eliminación por la leche puede producir problemas muy serios de intoxicación que los vamos a ver en los lactantes y la eliminación por la saliva lo que hace es afectar el sabor de hecho hay ciertos medicamentos utilizados por ejemplo en parasitosis intestinal como parasitosis a nivel de las amebas y tomamos un medicamento que nos da un sabor metálico bastante problemático porque no le hace que el paciente tenga el hecho de ser agradable su tratamiento y se vuelve desagradable. Bien los sitios inertes de fijación son aquellos que aunque un fármaco se una a algún sitio celular o sustancia no producen acción farmacológica sin embargo los fármacos pueden competir por estos sitios inertes y puede por lo tanto si otro fármaco se agarra de los sitios inertes aumenta la biodisponibilidad del fármaco desplazado y cuando aumenta la biodisponibilidad ahí se puede producir obviamente la mayor toxicidad para terminar podremos explicar la curva de Gauss es una curva como la conocen ustedes en forma de campana y quiere decir que los efectos va subiendo se estabiliza y luego baja nuevamente y por lo tanto produce una curva positiva que alcanza al máximo de acuerdo a su concentración y produce su acción farmacológica luego va cayendo su concentración en función del tiempo y debido a procesos obviamente de biotransformación y de excreción o depuración formando de esta manera la curva de Gauss esta es la típica farmacocinética en el organismo ingresa se va concentrando luego se distribuye y por lo tanto ya va teniendo la meseta y luego va saliendo del organismo y produce la conocidísima curva de Gauss bien en